El Chiquitapia y sus manejos nunca dejan de sorprendernos. Esta última semana fue bastante dura para el mandamás de la AFA, ya que han salido cosas a la luz que no lo dejan bien parado. Igual, a veces me llama mucho la atención que él mismo se expone a la reprobación de la gente, pero bueno, vamos a repasar algunas cosas que fueron pasando que le mueven un poco la estantería y no debe estar para nada contento. Antes de seguir con el video te pido que te suscribas a mi canal, de esta manera me ayudás a seguir creciendo y creando contenido. Gracias por los 10.000 suscriptores, una alegría inmensa. Primero vamos a hablar de un tuit del Prezi, un tuit en el que felicita a camioneros por salir campeón del torneo promocional amateur, la nueva liga que inventó el propio Chiqui. Y si alguno de ustedes viene desprevenido o no está al tanto de lo que pasa en el fútbol argentino, dirá, muy bien el presidente de la AFA, felicitó a un club humilde que salió campeón, qué bueno que se acuerde de los equipos del ascenso. Bueno, no. Hay un trasfondo muy interesante. Primero que nada, Camioneros en este campeonato consiguió su segundo ascenso en tres meses. ¿Cómo se explica esto? ¿Hay un hechicero en el fútbol argentino? No, no. Camioneros tiene dos equipos en dos categorías diferentes. Con su consagración de forma invicta, jugará la primera C en 2025. Mientras que su otro equipo actualmente disputa el Federal A, Camioneros puede bancar a dos equipos. Seguramente lo hace con la venta de entradas, con los ingresos de sus socios. Mamita. Ah, pero el asad y Coso, ¿no? Dicen estar en contra del asad, pero el asad hace rato que están en el fútbol argentino y hace rato que repito lo mismo. No se sorprendan si en unos años, no tantos, tenemos un Camioneros vs Barracas en una semifinal de la Copa de la Liga, en la primera división. Vamos con el tema probablemente central de este video, el fútbol femenino. En las últimas horas, varias jugadoras, entre ellas Laurina Oliveros, Julieta Cruz y Lorena Benítez, renunciaron a la selección argentina. Los motivos, vamos a verlos a continuación. Con el corazón partido y mil ilusiones que se esfuman de a poco. Mi deseo para el año y los que siguen, que las generaciones que vienen puedan disfrutar y ser felices corriendo atrás de la redonda, como quizás en algún momento lo fuimos nosotras. Hago pública mi no participación en esta fecha FIFA y probablemente mi no continuidad en la selección argentina. Fue, es y va a ser mi sueño toda la vida. Sueño de todo deportista, o no, representar a tu país, intentar siempre dejar todo, esforzarte, sacrificarte y dejando mil cosas de lado. Llega un punto que cansan las injusticias, que cansa no ser valorada, no ser escuchada y peor aún, ser humilladas. Hay que tener memoria, ser empáticas con la que tengo al lado, porque si no lo soy, indudablemente no puedo estar en un equipo. No me costó tomar la decisión. Estoy triste, recontra, pero segura de que no es el camino que quiero seguir. Se necesitan mejoras en la selección argentina femenina de fútbol y no hablo solo desde lo económico. Hablo de entrenar y tener un almuerzo, un desayuno, no un sanguchito de fiambre con una banana. Solo deseo que generación futuras no pasen por esto y puedan realmente disfrutar de estar en la selección. Les deseo lo mejor. Quería expresar y compartir con ustedes mi motivo de ausencia en esta fecha FIFA fue una decisión personal por varios motivos tristísimos que vengo viviendo con la selección de mi país. En primer motivo una situación que desde los 14 años cuando formaba parte del Sub-17 no me tocaba vivir, que fue no tener la posibilidad de un desayuno o almuerzo en las citaciones de entrenamiento con la preselección del día martes y miércoles pasado. La respuesta de siempre no hay plata. El cual esos días recibimos al final del entrenamiento un sándwich de jamón y queso con una banana teniendo que llegar a nuestras casas alrededor de las 15, 16 o más sabiendo que tenemos compañeras que vuelven en transporte público. Otro motivo fue enterarnos que los viáticos que normalmente recibimos por fecha FIFA no iban a ser pagados ya que se hacían Buenos Aires. También remarcar que fue hecho acá para no tener gastos y que las jugadoras no reciban nada ya que no hay plata pero a nuestras familias sí cobrarles 5.000 pesos el ingreso al estadio y así millones de cosas que hemos pasado siendo boludeadas una y otra vez. De mi parte decidido no seguir dando la cara poniendo el pecho por personas que solo aparecen para la foto por personas que no les interesa que nuestro fútbol femenino crezca decidido no seguir siendo parte del retroceso. Tremendo una indirecta más que directa más de uno me dirá el fútbol femenino no le interesa a nadie ¿de verdad van a justificar eso con esa afirmación? Porque los que hoy no les arman ni siquiera un desayuno son los mismos que a la hora de contar las cosas positivas que se hizo en la gestión es impulsar el fútbol femenino y ¿saben lo peor? les dicen que no hay plata cuando si algo hay es plata el tema es donde está arman amistosos contra selecciones que no son competitivas futbolísticamente hablando para levantar la empala y les dicen que no hay plata es una vergüenza absoluta lo mismo que vengo diciendo respecto al bar en el fútbol argentino y tantas otras cosas ¿por qué no usan esos millones y millones que generó la selección para invertir en todo lo que se necesita? o por lo menos en lo mínimo como lo que piden las chicas de la selección es difícil de explicar hace cuatro años exactamente el chiqui decía mientras yo sea el presidente de la AFA el fútbol femenino será profesional y esta institución aportará los subsidios necesarios para tal objetivo bueno también dijo que necesitábamos una liga de 20 equipos y miren cómo estamos aparte no están pidiendo cobrar como el masculino ¿eh? están reclamando un almuerzo hasta habló Estefanía Banini y reveló varias cosas más lo primero que siento es tristeza porque se repite lo que vivimos hace unos años atrás me da mucha pena al mundial nos fuimos casi un mes y no se nos pagó estuvimos ahí gratis Flor terminó lesionada y vivió un año durísimo todo a cambio del sentimiento nada más no digo que el sentimiento no importe pero mucha gente no entiende que es nuestro trabajo que nosotras vivimos de esto y las condiciones no se acercan a lo que hay en el masculino y no estamos hablando de cobrar lo mismo y vamos ahora con otro de los temas lo que pasó en Godoy Cruz San Lorenzo y en el resto de la fecha del fin de semana son dos cosas una algo de lo que ya hablé ayer los invito a ver el video que es que todos esos millones un pequeño porcentaje se podría invertir en el VAR ¿no? para que deje de generar suspicacias y la otra es la suspensión del partido en Mendoza una vergüenza que se haya permitido que un grupo de gente que no es hincha haya podido suspender un partido que hayan estado todo el primer tiempo tirando cascotes y no los hayan metido presos acá también tiene que ver la justicia pero no podemos hacer a un lado la responsabilidad del chiqui aparte sabemos que no es un grupo de gente aislado acá están todos en el mismo barco por eso la bronca mientras pasa esto en el fútbol argentino él debe estar en el predio de Miami tomando mate con zapatillas blancas relucientes no le importa no le importamos mínimo podría asegurar la seguridad de los futbolistas ¿no? les dejo un extracto de un video de Agustín Musu un periodista que seguramente todos conocerán y mejor sabe explicar la actualidad de San Lorenzo le tiraron piedras durante los 60 minutos que duró el primer tiempo que fue el más largo que yo recuerde le tiraron piedras al micro de San Lorenzo antes de que empiece el partido y la policía decidió ser un espectador de lujo pararse al borde de la tribuna y mirar como le pegaban a los hinchas de Gode Cruz como seguían tirando piedras y el árbitro Nazareno Atraza lo único que hacía era pedirle al Chila Gómez que vaya a atajar en un área que estaba repleta de piedras hubo un momento que prácticamente estuvieron a punto de los policías de llevar por la fuerza a Chila Gómez a que esté rodeado de piedras es una locura lo que se acaba de vivir y me pregunto si el Chiquitapia con los 60 millones de dólares que se trajo de Qatar con la guita que se trajo de la gira por Asia por Estados Unidos ¿no va a invertir un mango en el que el fútbol sea un poco mejor o no va a estar un poco más atento? para cerrar les quiero mostrar lo que viene pasando con Brown de Puerto Madryn esto nadie te lo va a contar porque no es un equipo de primera división pero lo vienen bombeando que da miedo acá es donde hago una mención especial para Julián Barrera que me avisó por Instagram antes de que suceda todo lo que iba a pasar él es de Puerto Madryn y me mandó una nota de un diario de allá que tituló lo siguiente Claudio Chiquitapia llegó a Chubut por los 100 años de Deportivo Madryn el presidente de la AFA arribó a Trelew y fue recibido por Ricardo Sastre presidente de Laurinegro y ex vicegobernador de la provincia darán una conferencia de prensa luego del acto institucional por el centenario del club que está en la primera nacional en ese marco también me dijo que Brown iba a tener mala suerte con el arbitraje Brown Guillermo Brown y no le dieron este penal y resulta que si nos vamos al 20 de mayo o al 26 de mayo también hay jugadas con las que perjudicaron al equipo de Puerto Madryn primero le cobran un penal en contra contra Mitre de Santiago del Estero casualidad el equipo de Tobi cuando el delantero estaba en claro offside después le cobran un penal en contra sobre el final del partido contra el All Boys por un desmayo en el área pero claro debe ser casualidad que es el rival del equipo al que fue a visitar el Chiqui por primera vez cuando fue a Chubut ¡Gracias!